Buenas tardes, mi nombre es Nahuel Palacio, soy estudiante de licenciatura de turismo y hotelería en Guade y voy a hablar del monumento de Pedro Anchorena. Lo que se puede decir se encuentra ubicado arriba de una plataforma que se llama Crepidoma, que son de 3 a 5 escalones. Arriba se encuentra ubicado dos columnas de orden corintio, capitel con estrías redondeadas, una base lisa y el capitel con forma vegetal. Se encuentra el entablamiento en donde arriba está el frontón griego, arriba se encuentra una cruz bizantina que en sus puntas tiene forma de trébol, atrás hay una cúpula que es un arco que gira sobre su propio eje, que eso viene de lo romano, en donde arriba se puede encontrar una escultura que tiene en la cara una expresión, se pueden ver diagonales y está el cuerpo completamente tapado. A los costados se pueden ver la escultura del lado de la derecha, está en forma contemplando la divinidad, es hierática y es rígida, que significaría que es noble. Y el lado izquierdo tiene en la cara como psicología, como da a informar lo que da la cara, sus pies, el vestido genera movimiento. Lo que se puede llegar a decir de las placas conmemorativas, se pueden ver laureles, rosas, tiene una posición natural. Ah, qué buena placa, describila, con cierto detalle y ya... Hay coronas y otra también que puedo hablar es esta que alusiona a los músicos, en donde se puede ver una guitarra que es de 1951. Ah, bastante moderna. Y el monumento está revestido por mármol blanco de carrera, igual que las esculturas. Lo que se puede decir es una técnica que usaban los de Roma, ya que por afuera se revestía decorativamente y por adentro eran materiales industriales o pobres. También lo que se puede decir es escléctico, ya que tiene varios estilos, historicista y neoclásico, porque remite a todo lo que es de la antigua Grecia y de la antigua Roma.